Abrázame que aún te espero en este frío mes de enero Porque sin ti siento que muero, debo confesar que aún te quiero Abrázame que el tiempo pasa y no se detiene Por más que tratas, ya estando lejos te hago falta Ahora me tienes cerca y me rechazas Baby dime tú, cómo haré para olvidarte yo Si estás dentro de mi corazón Dime cómo arrancar nuestra historia de amor Baby dime tú, cómo haré para olvidarte yo Si estás dentro de mi corazón Dime cómo arrancar nuestra historia de amor Dime cómo arrancar nuestra historia de amor